Así se ve arder el monte Naranco desde la mismísima ciudad de Oviedo. La oleada de incendios que afecta a Asturias está alcanzando precisamente a su capital... ...donde arde ese monte cercano. En el Principado, en los dos últimos días, han tenido más de un centenar de focos simultáneos... ...que han obligado a evacuar a 365 personas en toda la región. Ahora mismo hay 121 focos activos, alguno de ellos ha obligado a cortar la autovía... ...y la nacional que conectan Asturias con Galicia, además de otras pequeñas carreteras. Las autoridades coinciden en que el origen de la oleada de incendios ha sido intencionado... ...como en otros episodios similares registrados en 2015 y 2017. Bueno, y aquí ven las imágenes de Pedro Sánchez en esta comparecencia en directo... ...justo cuando espera reunirse con el líder chino Xi Jinping dentro de esa conferencia internacional en Asia... ...en la que va a ser el primer líder europeo en hacerlo, justo antes de una semana... ...en la que serán varios los que se entrevisten con el presidente chino. ...y reiterar a los medios de comunicación nacionales que lo saben porque me han escuchado en más de una ocasión decir. Bueno, pues enseguida veremos el resumen de esa rueda de prensa que está dando en este momento el presidente estatal Pedro Sánchez. Mientras tanto han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. En Ucrania los misiles rusos han vuelto a caer sobre la población de este país. Una de las ciudades bombardeadas es Saporilla, la misma ciudad donde se encuentra la mayor planta nuclear de todo el país. Frente a las bombas rusas la diplomacia europea va a intentar en estos días convencer al líder chino Xi Jinping... ...de que obligue a Rusia a parar la guerra o al menos a que no se le suministre armas para no alargarla. Pedro Sánchez, como hemos visto, será el primero de los presidentes europeos en reunirse con él. El ataque a Saporilla se produce justo después que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica... ...volviera a advertir de la peligrosidad de estos bombardeos tan cercanos a la central nuclear. En China el presidente español trata de acercar los planteamientos occidentales en busca de la paz. Aunque Xi Jinping ha anunciado una mayor colaboración militar con Rusia... ...que por su parte trata de atenazar a la prensa deteniendo al periodista de The Wall Street Journal. Por supuesto, espionaje. Un tribulán ha ordenado su ingreso en prisión. Bueno y por primera vez, es la primera vez que un expresidente norteamericano es imputado por un delito penal. Lo ha conseguido Donald Trump que lleva tiempo curándose en salud anunciando su detención... ...que nunca se ha llegado a producir, por cierto. El cargo por el que se le investiga es el uso de fondos de campaña en actividades ilícitas. Y la actividad ilícita en cuestión fue pagar con esos fondos a la actriz porno Stormy Daniels... ...para que no revelara una relación existente entre ambos en plena campaña electoral. Y una consecuencia del envejecimiento de la población como el que estamos experimentando, por cierto, en nuestro país... ...pero que ya es visible en Japón, donde nos llevan ventaja en este sentido. Los japoneses no han conseguido elevar la tasa de nacimientos en un país además muy cerrado a la inmigración extranjera. El resultado, aulas de colegios completamente vacías. Formar una falimía es simplemente un lujo que no se pueden permitir muchos de los jóvenes de este país. Hablaremos de este asunto, pero antes vamos hasta Ucrania porque las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar esta madrugada. Seis misiles rusos han impactado contra objetivos civiles en Kharkov, causando tres heridos leves. En Saporilla, otro bombardeo del ejército de Putin ha acabado con la vida de una persona en esta zona residencial. Una mujer ha resultado también herida. Varias casas han quedado completamente destruidas. Bueno, y este es el corresponsal de Moscú, de The Wall Street Journal, detenido por el régimen ruso acusado de espionaje. El Kremlin afirma que Evan Gershkovich realizaba actividades que no tenían nada que ver con el periodismo. Tras una audiencia rápida, un tribunal ha ordenado su ingreso en prisión. Podría ser condenado a 20 años de cárcel. El periódico estadounidense niega las acusaciones y pide su liberación inmediata. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a los ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato. Bueno, otro hito en este asunto de la guerra. Finlandia ha superado el principal escollo que tenía su adhesión a la Alianza Atlántica, los turcos. El Parlamento de Turquía ha ratificado el ingreso de este país nórdico en la alianza, poniendo fin a meses de bloqueo. Pero Ankara exigía condiciones para dar su foto favorable. Eso sí, Turquía sigue bloqueando aún la aspiración de Suecia de ingresar en este pacto militar. Bueno, vamos a hablar de la situación de la guerra con Willy Pulido. Es politólogo, doctorando en estudios estratégicos y autor del libro Guerra, Multidominio y Mosaico. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, hemos superado los 400 días de guerra. Te voy a hacer una pregunta simple, aunque es compleja, pero ¿quién va ganando a estas alturas? Pues como bien dices, es complejo y es difícil estimar quién va ganando, porque Rusia está planteando una guerra a muy largo plazo, una guerra de desgaste, que probablemente puede durar muchos años y Ucrania no podría aguantar ese envite. Sin embargo, sobre el campo de batalla, podría decirse que Ucrania va ganando con una ligera ventaja. Aunque es verdad que ha perdido territorio ucraniano, lo que es la destrucción de fuerzas. Rusia ha perdido más que Ucrania y está haciendo contraofensiva. Ucrania contra Rusia y, por tanto, se podría decir eso, que en el corto plazo quizás Ucrania con una ligera ventaja, pero en el largo plazo no pinta bien para Ucrania. Claro, porque tiene que aguantar una guerra de resistencia, en la cual lo tiene más complicado. ¿Por qué? ¿Porque Rusia se puede suministrar más rápido? ¿Porque tiene mayor capacidad de rearme? Básicamente porque tiene una gran industria de defensa, aunque es verdad no son armas tan complejas como las occidentales, son suficientes para aguantar el campo de batalla y destruir centrales eléctricas, causar bajas a los ucranianos. Ucrania tiene más del triple de población, sin embargo, Ucrania solamente causa menos de, es decir, por cada baja y muerto ucraniano hay menos de dos rusas, hay 1,7, 1,8, y también tiene una enorme cantidad de hidrocarburos para sostener económicamente la guerra, y lo más seguro es que en el largo plazo, pues sencillamente Ucrania se quedaría sin hombres en edad militar. Claro, y eso de lo que se estaba hablando últimamente, del enorme coste en vidas humanas que estaba teniendo para Rusia esta guerra, incluso de una posible nueva fase de reclutamiento ahora en esta primavera. Sí, además de la gran movilización que se hizo después de la batalla de Kharkiv o de la contraofensiva en Kharkiv, que se reclutó a unos 300.000 soldados aproximadamente, también han habido movilizaciones encubiertas, lo que se llaman las criptomovilizaciones, y por tanto habría que añadir más miles de personas a esas movilizaciones, y también es posible que en estos momentos también haya ese tipo de criptomovilización, están subiendo los sueldos para que hayan más voluntarios a las Fuerzas Armadas, por tanto, es decir, están teniendo bastantes bajas, pero por ahora no tiene problemas para rellenar las filas de los caídos. Claro, y los tanques aliados que están empezando a llegar, los cazas anunciados, por ejemplo, por Polonia, que también deberían llegar próximamente, ¿van a ser suficientes para la contraofensiva que se espera por parte de Ucrania? Eso tendrá que decidirse en el campo de batalla, porque en los planes se pueden hacer muchas cosas, y te puede salir que sí, pero ya veremos si es realmente de esa manera. Está dentro de lo posible, ya veremos la realidad, como te decía, que sí consiguen hacer avances, probablemente se hagan al sur de Zaporilla, en dirección Melitópol, en dirección Verdiáns o Mariupol, esas son las tres opciones principales, y es posible que ahí se hagan avances significativos. Es posible, no es que vaya a ser seguro, ya veremos, eso se decide en batalla, como te decía, pero más allá de eso, la guerra podría continuar, y es más, aunque se le dé la suficiente capacidad a sus ministros militares a Ucrania para echar a Rusia, tanto del Donbass como de Crimea, Rusia podría seguir atacando a Ucrania desde sus fronteras, por tanto, para derrotar, porque Rusia es una guerra a muy largo plazo, y por cuestiones no materiales, el equilibrio de poder y espirituales, y por tanto, ni aun echando a Rusia a Ucrania, sería suficiente para vencer esta guerra por parte de Ucrania. Claro, un tema muy complicado, además, entre países que tienen grandes lazos de unión desde hace muchísimo tiempo. Willy, siguiendo tu cuenta de Twitter, observamos cómo se está venciendo con ingenio algunos problemas que hay de armamento, se está tuneando directamente, por lo que comentabas en una de tus publicaciones, tuneando tanques antiguos soviéticos para un poco adecuarlos a la lucha moderna. Sí, los antiguos carros de combate principales, los MBT, se están cogiendo antiguos, desde los años 50 y los años 60, reacondicionando para usarlos, básicamente, estamos viendo en los vídeos y en las crónicas, como artillería móvil, no como un carro de combate tradicional principal, que es lo que existe desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, sino no para combatir con otros carros, sino para apoyar a la infantería, como artillería móvil. En las propias publicaciones de las revistas militares rusas, así lo escriben, y de todas maneras, en la práctica, lo estamos viendo así por la cantidad de fuentes abiertas, de vídeos crónicas que lo atestiguan. También los manuales militares rusos nuevos, aprobados hace poco, que se han podido filtrar y traducir, también lo indican. Y, por tanto, aunque es un tuneo que puede parecer chavacano, puede que sea suficiente para aguantar el campo de batalla. No nos hace falta un carro de combate súper complejo, que probablemente, además, sería destruido por misiles antitanque, artillería, minas, y, por tanto, no valdría la pena. Bueno, pues, Willy, vamos a ver qué es lo que da de sí esta primavera, porque se espera efectivamente cambios ahora a medida que vaya desapareciendo el frío, se vaya asentando el terreno y ahí probablemente asistamos a novedades en uno u otro sentido. Gracias por atendernos. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, y ahora mismo, volvemos a escuchar a Pedro Sánchez, su rueda de prensa, tras su reunión con el presidente chino Xi Jinping. Está contestando algunas preguntas de la prensa. Lo escuchamos. De cuatro años y medio por falsedad documental y prevaricación, el tribunal, por otro lado, aboga por un indulto para evitar que entre en la cárcel. Quería preguntarle si el gobierno está predispuesto a conceder este indulto que pide el propio tribunal. Gracias. Muchas gracias, Juan, por sus preguntas. En relación con la primera, insisto, no puedo más que añadir la posición del gobierno de España. Y en segundo lugar, respecto a la sentencia a la señora Borrás, que reitero, creo que es importante recordarlo, estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos. Y en segundo lugar, bueno, pues, en fin, no es una sentencia firme. Entiendo que tendrá que elevarse al tribunal supremo. Luego se tiene que pronunciar. Se está aprovechando esta rueda de prensa, ya lo ven, para preguntarle por asuntos de índole nacional a los que está contestando el presidente. Respecto a la posición española con China y respecto al plan de paz presentado por su líder Xi Jinping, Sánchez ha asegurado que España no puede aceptar este plan porque no se tiene en cuenta a Ucrania. Es la postura prácticamente de toda Europa, la que le van a ir trasladando los líderes europeos a lo largo de los próximos días. En esta rueda de prensa que acaba de terminar efectivamente el presidente estatal, ha dicho que no se puede aceptar un plan de paz si Ucrania no lo presenta tan bien al mismo tiempo. Así que suponemos que el siguiente paso de China, si quiere realmente llevar adelante ese plan de paz, sería ponerse al teléfono con el presidente Zelensky. La guerra continúa, pero hoy se cumple un año de uno de los episodios más duros de este enfrentamiento que tuvo lugar apenas un mes después de comenzar el conflicto. La matanza de civiles en Bucha. Esta misma mañana el presidente Zelensky ha dicho que en ese distrito mataron a 1.400 personas. Rusia, por su parte, siempre ha negado las acusaciones. ¿Esto es el objetivo? Sí. ¿A seguida? ¿Qué es el objetivo? ¿Lo aud ges? Así que por tal eso llevo esperanza, atestan a Invece Nueva Atrocita, como el masacro dibuja. ¡Gracias por ver el video! La santa se debe posible que el Papa sea dado de alta en los próximos días, pero no confirma que pueda presidir la misa del Domingo de Ramos o la del Domingo de Resurrección en esta Semana Santa. Bueno, y esto es un acontecimiento histórico, porque es la primera vez en Estados Unidos que un presidente se enfrenta a la justicia penal. Donald Trump ha sido el primero imputado por el presunto pago de dinero negro a una actriz porno. Van a ver la portada del periódico The New York Times. El gran jurado vota a imputar a Trump. Esto es un caso sin precedentes con una amplia gama de implicaciones, dicen en su columna. El republicano se refiere a su imputación como una casa de brujas por parte de los demócratas y asegura palabras textuales que de esta manera Estados Unidos se convierte en un país tercermundista. Él es el primer presidente de Estados Unidos que se enfrenta a la justicia. Nunca antes ha empezado cargos penales sobre un presidente norteamericano en activo retirado. Al republicano se le imputan penas aún por determinar. Se le acusa de pagarle 130 mil dólares en negro a esta actriz porno a cambio de su silencio y tras mantener con ella relaciones extramatrimoniales mientras finalizaba la campaña que luego le haría presidente. A través de este comunicado, Trump asegura que esto es una casa de brujas de los demócratas desde el momento en que dejó los negocios para ser presidente de un país que ahora califica como tercermundista. Todo esto cuando aún queda por delante una carrera presidencial para optar a su reelección. Aunque eso sí, aún tiene algunas cuentas pendientes. Sombras del republicano que podrían oscurecer sus esperanzas de ser candidato de nuevo a la presidencia. Su papel en el asalto al Capitolio, los fraudes probados de su organización o el haber secretado documentos de Estado en su mansión de Mar-a-Lago. Bueno, ya han visto que exige la visita a China del presidente Pedro Sánchez. Esta mañana estaba prevista esa reunión con el presidente chino Xi Jinping. Una reunión que se ha producido y de la que Oscar, el presidente, acaba de dar cuenta. Sí, ese encuentro bilateral al más alto nivel ha terminado hace apenas dos horas entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo chino Xi Jinping. Ha sido en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín. Al finalizar, el presidente Sánchez ha anunciado que se relanzan las relaciones bilaterales entre los dos países que habían permanecido congeladas durante tres años por culpa de la pandemia y con especial interés a esas relaciones bilaterales comerciales. En dos ocasiones ha hablado de reciprocidad y de relaciones simétricas. Es un guiño a los problemas que están teniendo los empresarios españoles y los empresarios europeos para realizar sus negocios en China. Pero más allá de las cuestiones comerciales, especial interés a presidente Sánchez, que en el segundo semestre del año asume la presidencia de turno de la Unión Europea, ha querido conocer de primera mano la propuesta de China, que es un actor fundamental para intentar alcanzar un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania. Ha querido conocer esa propuesta de paz. En cualquier caso, el presidente Sánchez, al finalizar ese encuentro, en esa rueda de prensa en la embajada española en Pekín, ha querido dejar claro que el punto de partida para alcanzar un acuerdo debe ser la propuesta de paz del propio presidente Zelensky, que, como dice, respeta la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, lo más importante, respeta la integridad territorial de Ucrania. He expresado al presidente Xi el apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky. Y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz del gobierno ucraniano. En todo caso, además de esta entrevista con el presidente Óscar, una agenda intensísima del presidente español en este foro. ¿Qué destacamos de su agenda? Sí, una visita del presidente Pedro Sánchez a China que tiene un trasfondo histórico porque se cumplen 50 años desde que Francisco Franco anunciara, por sorpresa, un régimen anticomunista el establecimiento de relaciones diplomáticas con la China de entonces, en el año 1973. Además, han aprovechado esa oportunidad, como decíamos, para relanzar esas relaciones al más alto nivel, que habían estado congeladas por culpa de la COVID-19. Esa llegada del presidente Sánchez ayer a Pekín participaba en el Foro Económico de Boao para Asia. Ante los actores económicos se ha querido hablar de que no hay lugar en estos momentos para el proteccionismo por parte de China ni de Asia con respecto a España o a la Unión Europea, sino que tiene que haber unas relaciones comerciales simétricas donde se respeten por igual las dos partes y además se ha reunido también con el primer ministro Li Qiang. Ahí han acordado firmar varios acuerdos en materia de turismo, de educación y sobre todo, muy importante, volver a relanzar esas relaciones diplomáticas. Gracias, Oscar. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta México, donde algunas de las víctimas del incendio originado en el centro de detención de migrantes se encuentran ahora en el Hospital General de Ciudad Juárez. Hay al menos 11 personas en estado crítico. Según las autoridades del centro de salud, el principal problema radica en infecciones de vías respiratorias. Las autoridades mexicanas han dicho que van a proporcionar tarjetas de visitantes por razones humanitarias a los heridos. Recuerden que fallecieron 38 personas que estaban en México de paso, camino de Estados Unidos, como el hijo de la salvadoreña a la que vamos a escuchar. El día no te vayas, papito, aunque seas pobre, pero una comidita no nos va a faltar. No, mamá me dijo, si ustedes ya están viejitos y no pueden seguir trabajando, mamá, ya trabajaron mucho. Se llama Vilma, es la madre de Carlos Pachecho, uno de los fallecidos en el incendio. Ahora lamenta que su hijo partiera, llora su pérdida y exige justicia ante lo que para ella fue una situación que se pudo haber evitado. La mayoría de las personas fallecidas en ese incendio eran de Guatemala y de Venezuela. A Venezuela, precisamente vamos con más novedades sobre la desaparición de los 3.000 millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros. tras el encarcelamiento de altos funcionarios vinculados con la trama de corrupción. Estas imágenes se hicieron virales en las redes sociales, muestran el traslado de los más de 19 involucrados en la trama, ya denominada como el PDVSA cripto. Hasta el momento, la fiscalía indicó que estos eran imputados por delitos de corrupción y traición a la patria. Tensión en las calles de Kenia después de que se convocara para el jueves una movilización de protesta por el elevado coste de la vida y contra el gobierno. Según los manifestantes, el país está al borde del caos tras estas últimas protestas. El gobierno, por su parte, ha advertido de que actuará para hacer frente a la violencia organizada en referencia a las movilizaciones de la oposición. La oposición que asegura que más de 100 personas han muerto en estas protestas. Sobre este asunto preguntamos a nuestro especialista en África, colaborador de este programa, Pepe Naranjo. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿tan mal pintan las cosas en Kenia? ¿Hasta qué punto puede desestabilizarse el gobierno por esta situación? Estamos asistiendo yo creo que a una de las consecuencias directas de la situación mundial derivada de la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Kenia es un país que tiene una enorme dependencia del grano ruso, una tercera parte aproximadamente del grano que importa por ser de Rusia y las perturbaciones comerciales que está habiendo después de hace más de un año fruto de la guerra en Ucrania han provocado que los precios en todo el mundo se hayan disparado pero específicamente en Kenia es una cosa muy ha sido muy muy grande esa subida de precios estamos hablando de una inflación interanual de más del 9% y en concreto de productos alimentarios de más del 13% de subida de precios y además se conjuga en el caso de Kenia con unas recientes elecciones en las que el resultado fue muy ajustado entre el actual presidente William Ruto y el líder opositor Raila Odinga y Odinga desde que perdió las elecciones ha estado inmerso en un proceso de recursos de reclamaciones ante el Constitucional y como no ha podido obtener ahí nada pues digamos que está agitando también la calle y bueno pues aprovechando también la coyuntura digamos de la inflación y la coyuntura económica para movilizar a sus seguidores así que digamos que se han juntado ahí las dos cosas y la situación está muy muy complicada la policía está actuando con violencia y realmente dado la enorme influencia el enorme peso de Raila Odinga y del partido opositor en Kenia realmente hay una enorme incertidumbre ante lo que puede ocurrir hasta dónde puede aguantar el gobierno de Kenia y hasta dónde van a llegar las movilizaciones de los seguidores de Odinga cambiamos de asunto la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris lleva ya una semana prácticamente de gira por África tras su visita a Kenia precisamente la vicepresidenta ha llegado a Tanzania donde ha anunciado nuevos acuerdos para aumentar los intercambios comerciales con el país africano Pepe me da a mí la sensación de que Estados Unidos ha estado siempre un poco alejado del continente africano no lo ha considerado estratégicamente un punto básico bueno desde luego en el mandato del anterior presidente de Estados Unidos de Donald Trump ha estado muy alejado realmente Donald Trump jamás visitó el continente africano y bueno no solo eso sino que los llamó en un momento dado países de mierda literalmente con lo cual digamos que había una práctica ruptura no ruptura de relaciones pero sí ruptura digamos de las inversiones había habido digamos un gran paso atrás con Joe Biden la idea es retomar digamos unas relaciones normales intensificarlas incluso sobre todo porque como hemos comentado muchas veces en este programa Rusia y China están avanzando a pasos agigantados con distintas estrategias en el continente uno más comercial y otro más desde la perspectiva de defensa y seguridad y Estados Unidos es evidente que no quiere perder el paso Kamala Harris ha estado en Ghana ahora está en Tanzania y va a ir a Zambia con la idea de ofrecer digamos su hombro o el hombro de Estados Unidos a estos países que están sufriendo mucho también por la guerra de Ucrania por la COVID etcétera y ya se anuncia una más que posible visita de Joe Biden a África a lo largo de este año así que parece que la apuesta por África es cada vez más decidida otro nombre propio Pepe que a lo mejor ustedes lo escuchan y no caen en quienes les digo Paul Rusesavagina y a lo mejor no caemos quienes pero si les digo que es el héroe el protagonista en el que está inspirada la película Hotel Ruanda probablemente ella lo recordemos veíamos precisamente a esta persona que cumplía prisión hasta hace muy pocos días ha sido liberado y ya se encuentra camino de Estados Unidos bueno creo que ya está en Estados Unidos llama la atención Pepe que una persona que se haya significado tanto en su momento a lo juega en su hotel a unas 1200 1400 personas librándolas de las matanzas entre Hutus y Tutsis y que después se haya visto detenido en esta situación si es una historia rocambolesca digamos que es la persona que inspiró la película Hotel Ruanda y que se significó durante el genocidio por acoger a numerosos Tutsis en su hotel en el hotel de las mil colinas para salvarlos de ese genocidio y que luego pasados los años bueno pues él se metió en políticas se convirtió en un opositor al régimen de Paul Kagame e incluso bueno pues participó en un movimiento político que tenía un brazo armado que tenía intención de cometer atentados etcétera bueno el caso es que Paul acabó entre rejas detenido encarcelado y condenado a 25 años de cárcel por un delito de terrorismo pero la presión internacional Estados Unidos sobre todo Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han conseguido que Paul Ruzesabagina firmara también un compromiso de no volver a implicarse en política y esto le ha permitido ser puesto en amnistía ser puesto en libertad ya se encuentra en Estados Unidos junto a su familia porque él es residente legal en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y digamos que esto va a poner en el tiempo punto final a esta rocombolezca historia judicial de alguien que inspiró una película que tuvo mucho éxito Hotel Ruanda en 2004 y si no la han visto pues mira es una buena oportunidad para repasarla que la hayan visto los que no para descubrirla esta película que nos va a contar parte de la historia al estilo de Hollywood pero parte de una historia humanitaria que se dio efectivamente en este lugar en ese enfrentamiento Pepe un placer como siempre feliz semana santa igualmente gracias un abrazo bueno vamos a hacer una pausa les contaremos más temas enseguida entre ellos el incendio en Asturias en un par de días se han dado más de un centenar de conatos algunos como ese en los montes cercanos a Oviedo visible desde la capital hay casi 400 personas evacuadas en todo el Principado enseguida volvemos 11.34 minutos de la mañana Europa bueno prácticamente el mundo entero lo vemos cada día se llena de conflictos debido a la situación económica en el aeropuerto de Heathrow en Reino Unido durante los 10 días de Semana Santa va a vivirse una huelga de los trabajadores que llevan a cabo los controles de seguridad antes de subir a los aviones fíjense que estamos hablando de uno de los primeros aeropuertos de Europa esto va a obligar a las aerolíneas a tomar medidas drásticas por ejemplo British Airways ha cancelado 300 vuelos que tenía previsto para los próximos días habrá que ver cómo afecta eso por cierto al turismo a las conexiones con Canarias en la vecina Francia de allí nos llegan estas imágenes siguen las protestas durante la pasada noche protestas ya saben contra la reforma de las pensiones anunciada por el ejecutivo de Macron en esta marcha en la ciudad de Nantes se protestaba por la actuación de la policía demasiado dura según los manifestantes protestas por la evolución de los precios por la alta inflación problemas que tenemos también aquí en nuestro país donde hay eso sí cierta satisfacción por los indicadores de la economía ya les hemos contado ese dato del IPC de este mes de marzo que sitúa la inflación en el 3,3% esto quiere decir que los precios siguen subiendo pero no tanto como los meses anteriores bueno vamos a ver con lupa estos indicadores Antonio Cárdenes ¿qué tal? buenos días ¿desde cuándo no teníamos una inflación tan baja? pues hay que irse unos cuantos meses incluso años para atrás tenemos que irnos hasta agosto de 2021 antes de la guerra de Ucrania lógicamente para encontrar una inflación mensual con respecto al año anterior con respecto a agosto de 2020 del 3,3% pero si nos vamos al dato de cuánto hace que una inflación no bajaba tanto de un mes para otro como hemos visto fíjate esta es la evolución del IPC de esa inflación durante los últimos bueno 12 meses fíjate que en el mes de febrero la tuvimos en el 6% 5,9 venía 5,7 esa inflación esa bajada tan alta no la encontramos desde hace décadas nos tenemos que ir a los años 80 incluso años 70 para ver una inflación de un mes a otro con tanta caída por lo tanto esa satisfacción que tú decías con respecto a lo que estamos viendo en España y este dato bueno esto es interesante porque dice ¿por qué baja tanto la inflación o estamos en España ahora viviendo una época de oye inflación el objetivo blanco central europeo es de 2% no bueno nos estamos acercando bueno hay una explicación para todo esto es decir van a bajar los precios tanto como la inflación claro los precios van por otro lado y ahora enseguida hablaremos de la de la inflación subyacente que ahí que se ven los precios de la cesta a la compra pero esta subida del 9,8% en marzo del año pasado con respecto a marzo del año anterior influenciada sobre todo por el surgimiento de la guerra y la subida de precios escandalosa que vimos fíjate como llegamos incluso el año pasado hasta el 10,8% pues este que el año pasado subiese con respecto a 2021 un 9,8% explica que este año suba un 3,3% con respecto al año pasado es decir hay una inflación acumulada en dos años que está muy por encima de ese 3,3% estamos pagando mucho más que hace dos años aunque así bueno es un buen dato ¿cómo están los países de nuestro entorno otros países que estén con esta situación? pues estamos esperando este dato para justo esta mañana porque acaba de llegar ese dato y fíjate como vamos a ver como la inflación como ese IPC en los diferentes países de la Eurozona bueno pues tiene sus matices si nos fijamos en Lituania por ejemplo están en el 17,3% fíjate como España está pues encabezando esas inflaciones bajas la media de la Eurozona la tenemos ahí señalada en el 6,9% no vamos a irnos a los extremos España sí que está mucho más abajo de esa media está la mitad de la media de la Eurozona y tenemos países de nuestro entorno por ejemplo Italia en el 8,2% o Alemania en el 7,8% es decir España en España los precios siguen subiendo pero no tanto como en otros países oye se hablaba también de la inflación subyacente de hecho la ministra de Economía Nadia Calviño se refería a ella ¿por qué? claro estamos viendo el IPC es una cesta de la compra en la que hay un montón de productos también está la energía bueno productos de bienes de primera necesidad es una cesta de la compra pero si nos vamos solo a la inflación subyacente que es eso lo que se está fijando también el Banco Central Europeo lo que se está fijando la ministra de Economía son los precios cerrados de los precios de los productos frescos los que a lo mejor dependen de la sequía o de que llueva más que llueva menos bueno de los productos frescos y también los precios de la electricidad entonces esa inflación subyacente está en España en el 7,5% muy por encima de la inflación del IPC por tanto la ministra de Economía decía ayer que también estaban muy pendientes de que esa inflación subyacente siguesse bajando solo tenemos el detalle de la intensa caída de los precios de la energía que son evidentemente unos de los inputs más importantes para todos los sectores productivos y que antes o después se trasladarán en una bajada de la inflación subyacente bueno vamos a ver Roberto en qué se traduce eso que dice la ministra Calviño de la inflación subyacente porque como te decía el 3,3% es el IPC pero la inflación subyacente está muy por encima está en el 7,5% es esto los productos básicos los productos frescos los que no están procesados y también el precio de la energía el precio de la energía ha bajado mucho pero estos productos siguen siendo muy altos de hecho fíjate en los precios de los alimentos enseguida vamos a ir al detalle pero fíjate en los precios de los alimentos el último dato que conocemos el 16,6% ha subido los precios de los alimentos en un año pero es que en Canarias esa subida es del 18% en un año así que bien vale inflación subyacente IPC pero es que los alimentos nos están contando efectivamente la crisis es global los ejemplos nos llegan de todo el mundo pero ¿cuándo vamos a poder notarlo en los precios? Antonio vale si nosotros vamos mañana al supermercado nos vamos a encontrar todavía Roberto con estos precios que vamos a ver de cada uno de los productos este gráfico lo sacamos hace un mes y te puedo decir que todos estos productos han subido un poquito más con respecto al mes pasado si vamos a comprar leche va a subir ha subido con respecto al año anterior más un 33% si compramos leche mañana un tercio más cara un tercio más cara que hace un año aceite también prácticamente en esa línea los huevos un 28% fíjate lo que hablábamos de la carne un 13,5% o el pan un 13% y hemos incorporado en este gráfico las hortalizas y legumbres que el mes pasado no estaban tan caras pero es que en esta variación intermensual han subido por un suma del 10% y ya lo tenemos en la variación anual un 23% mañana vamos a comprar hortalizas y legumbres nos cuesta un 23% más caro que hace justo un año así que una cesta de la compra nos viene a costar si vamos sumando todo esto un tercio más caro del precio que pagábamos hace un año tremendo Antonio vamos a ver cómo sigue la situación si empieza a bajar pero ya decimos que esto es un problema mundial en Argentina por ejemplo la inflación es muchísimo más alta todavía la tasa supera los tres dígitos y amenaza con llevar al país a la recesión antes de las elecciones de este año para pagar las facturas muchos argentinos se han visto obligados a pluriemplearse vean un ejemplo la luz viste el agua los impuestos son todo todo caro viste entonces con un sueldo no 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 podés a sus 67 años compagina tres empleos para llegar a fin de mes Jorge vive a las afueras de Buenos Aires y todos los días se levanta a las 7 de la mañana para esquivar la pobreza que asola a 4 de cada 10 argentinos la situación es complicada es complicada viste los sueldos son son muy bajos los costos de las cosas es muy cara ¿entendés? entonces a veces llega un momento que no te alcanza trabaja los 7 días de la semana por las mañanas en una fábrica de metal y durante las tardes como entrenador de un equipo de fútbol local para obtener más ingresos vende miel sandalias y cremas hay que ponerle onda positiva buenas energías y pensar que mañana vamos a estar mejor un optimismo con el que intenta hacer frente a la situación económica de argentina la inflación supera los 3 dígitos y amenaza al país con entrar en recesión bueno que difícil esta llegar a fin de mes bueno en argentina mucho peor pero sabemos perfectamente cual es la situación vamos a ver como vienen nuestros compañeros de ponte al día ya a las puertas del fin de semana con esa alegría que llevamos siempre cuando es viernes Wendy, Pedro ¿qué tal? se nota que no la misma que llevamos cuando es lunes Roberto y se nota bueno pues arrancamos este viernes azotado por esta masa de aire cálido que sobrevuela el archipiélago nuevamente con avisos activos como saben por altas temperaturas por viento y por esa alerta decretada por riesgo de incendio especialmente en la isla de Gran Canaria por otro lado bueno es un viernes doblemente especial ya sabrán ustedes especialmente para aquellos que comienzan a partir de hoy ya sus vacaciones de semana santa importante ya comienzan esas procesiones de maletas a resonar en puertos aeropuertos en alojamientos turísticos y es que parece que ya el sector remonta después de esa vía crucis vivida durante la pandemia de hecho algunos alojamientos turísticos oye que ya cuelgan el cartel del 80% de ocupación nosotros hoy en Ponte al Día con toda esta tormenta de actualidad que tenemos hoy vamos a ofrecerles también algunos de los planes de cara a esta semana santa pero abordaremos más asuntos sin más asuntos nos hacemos eco de la denuncia de una mujer con cáncer sometida a quimioterapia y que por esa misma razón la dirección general de tráfico le ha denegado la renovación del carnet de conducir por 10 años y solo por uno asegura que se trata de un trato discriminatorio nos lo va a contar ella misma aquí en Ponte al Día además también estamos muy pendientes del estado de salud del papá Francisco se encuentra hospitalizado por una infección respiratoria parece que está respondiendo bien al tratamiento pero de continuar hospitalizado sería la primera vez desde 2005 que un sumo pontífice no preside los actos oficiales de semana santa lo vamos a abordar con un experto en este tipo de cuestiones con Jesús Bastante que es periodista de religión digital todo esto y más en este viernes de calor de justicia a las 12 aquí en Ponte al Día hasta ahora hasta ahora buen fin de semana Roberto y a todo el equipo buen fin de semana compañeros verdad que hace calor luego vamos a hablar de ello pero antes los problemas de la crisis demográfica en Japón donde llevan un envejecimiento de la población más acelerado que incluso el nuestro aquí en España miren 450 escuelas han tenido que cerrar en este país por culpa de la caída de la natalidad esto está provocando también la despoblación de muchas zonas remotas ni las medidas implementadas por el gobierno han logrado frenar el envejecimiento de la población la guagua deja como cada mañana a Oihoshi Yeita Sato en la escuela el propio director del centro para los vehículos para que ambos crucen por el paso de peatones en su aula solo ellos y sus profesores en el resto solo silencio porque ellos son los únicos estudiantes que quedan en esta escuela de secundaria del remoto pueblo japonés de Tenei en la prefectura de Fukushima también serán los últimos sin nuevas matriculaciones el centro tras 76 años cierra sus puertas cuando ambos se gradúen este 31 de marzo Hoshi asegura que sintió tristeza al enterarse del cierre de una institución con tan larga historia su compañero lamenta que sus hermanos menores no puedan estudiar en el mismo centro donde lo ha hecho él la vertiginosa caída de la tasa de natalidad en Japón acelera el cierre de escuelas 450 desaparecen cada año entre 2002 y 2020 casi 9000 cerraron sus puertas para siempre su director Mikio Watanabe recuerda como llegaron a tener hasta 160 alumnos en sus aulas ahora contempla con añoranza aquellas numerosas promociones el cierre de la escuela de Tenei un pueblo con 5000 habitantes supone un duro golpe para esta zona montañosa de esquí y aguas termales me preocupa que la gente no considere este pueblo como un lugar para mudarse y formar una familia si no hay una escuela de secundaria dice una de las madres los nacimientos cayeron en Japón por debajo de los 800.000 en 2022 las medidas sin precedentes del primer ministro Fumio Kishida no han evitado esa caída de la natalidad y el envejecimiento de la población volvemos a nuestro país con los distintos incendios que se están desarrollando ahora mismo en el norte peninsular un lugar Emilia que tal buenos días donde no es habitual los incendios y menos en esta época del año si que tal buenos días Roberto hoy nos vamos a dedicar a esa parte del norte de la península ya Castellón está un poquito más controlado pero si es verdad que siguen ardiendo muchísimo en por ejemplo Cantabria en Galicia y sobre todo en Asturias donde simultáneamente se han dado 116 focos es una cantidad enorme preocupa ahora el monte Naranco está ardiendo por varias zonas y está a las puertas de Oviedo ha habido que cortar la autopista A8 la que une Asturias con Galicia durante varias horas para evitar que cruzara ahí los servicios de emergencia están tratando de contener todo el fuego se han desalojado 375 personas ahora mismo hay 700 efectivos trabajando en esta zona estos días no había sido posible actuar de forma tan rápida porque había rachas de viento muy importantes de hasta 100 kilómetros por hora parece que el día de hoy va a ser un poquito más benévolo en ese sentido porque llega un frente frío trae un poquito de lluvia y ese viento ha amainado cosa que bueno pues dentro de lo que cabe son buenas noticias hasta que puedan contener este inmensa fuego que son 116 focos simultáneos una barbaridad y esas que se veían antes lo que se ve desde Oviedo desde la misma ciudad el fuego prácticamente a las puertas se ve perfectamente nos llegan peores noticias también desde Perú Roberto recuerda que hablábamos de un deslave de un corrimiento de tierra en Alausí que se había cobrado la vida de 7 personas bueno pues ahora esa cifra se ha duplicado son 14 personas las fallecidas y no se descarta que sigan aumentando porque realmente hay 50 desaparecidos todavía y peligro porque hay 25 cerros que están todavía expandiéndose esa tierra sigue abriéndose sigue produciéndose deslizamientos de tierra este es uno de los momentos en los que avisan a los propios servicios de emergencia que trabajan en la zona de que salgan porque es que mientras ellos están trabajando todavía se siguen desprendiendo debido a las últimas lluvias de la zona lluvias que como ves han provocado que la gente tenga incluso que arrastrar o empujar los vehículos por desbordamientos de río una auténtica tragedia bueno aquí en las islas protagonismo para el calor y el viento también en algunos puntos ha soplado con mucha fuerza vamos a ver cómo está ahora la situación Miguel Vega está tomando el fresco en el municipio de Mogán ¿qué tal Miguel? ¿se puede tomar el fresco o no hay demasiado? el fresco se puede tomar pero si nos vamos a la sombra si nos quedamos aquí como estamos en el mirador de Benegra notamos ya los más de 30 grados que se esperan durante todo el día de hecho durante todo el día se esperan alcanzar los 38 e incluso superarlos son en estos municipios del sur y también oeste de la isla de Arancanaria donde estamos en aviso naranja por altas temperaturas un aviso que se podrá extender a mañana con altas temperaturas y también con calima ayer se alcanzó la cifra de 38 grados en Tazarte una cifra que no se alcanzaba y supone un récord para el mes de marzo en la isla de Gran Canarias de los últimos 50 años Roberto así que hoy mucha agua mucha sombra y evitar estar durante las horas del día centrales como estamos nosotros ahora en el mirador dándonos el sol bueno pues nada parece que van a seguir las altas temperaturas ya las está sufriendo ahí Miguel gracias buenos días buenos días bueno vamos a ver qué tiempo vamos a encontrar durante este fin de semana va a seguir este calor Emilia bueno pues va a seguir durante las próximas 24 horas porque a partir de mañana empieza a bajar aunque no se va a notar hasta el lunes la imagen de satélite primero que nada calima esta vez en las islas occidentales mucho más limpio el cielo en las islas orientales y temperaturas por encima de los 33 grados en prácticamente todo el archipiélago vamos a ver las temperaturas máximas de récord para un mes de marzo lo vemos en el siguiente gráfico porque te cuento que en 72 años no se habían registrado temperaturas tan grandes por ejemplo en Tazarte en la aldea San Nicolás con 38,2 grados en 50 años no se habían registrado los 33,4 en el aeropuerto de Lanzarote y tampoco en el aeropuerto de Tenerife Sur en 43 años 37,7 temperaturas en general por encima de los 34 grados y ojo llama la atención este dato que es la mayor de todo el archipiélago 38,9 en las galletas en el sur de Tenerife son casi 40 grados casi 40 grados en el mes de marzo por eso decimos que es histórico que es un récord son estaciones de Agrocabildo que a priori parecía que estaban dentro de un invernadero pero no se ha constatado que están por fuera y esa es la temperatura que ha registrado ¿qué va a pasar mañana? vamos a ver la variación de temperatura respecto a mañana pues mañana va a cambiar algo y ¿qué es lo que va a cambiar? que el viento ya no va a ser tanto del este sureste sino que va a ser del nordeste eso quiere decir que el aire será un poquito más frío el anticiclón lo tenemos justo girando en madeira y nos va a traer aire un poquito más frío para las próximas horas como decimos vamos a tener de media entre 2 y 6 grados menos que durante la jornada de hoy pero claro eso todavía no se va a notar demasiado ahí los tienes tonos azules no indican frío lo que indican es que van a bajar esas temperaturas entre 2 y 6 grados menos en prácticamente todo el archipiélago salvo en el norte de la isla de La Palma en puntos de medianía del interior y en el de Tenerife en el resto van a bajar de media eso 2, 4 grados mañana a ver si encuentras la diferencia entre este mapa que te voy a mostrar entre este sol que vamos a ver por las islas orientales y el que vamos a ver si lo vemos por las islas occidentales hay una diferencia grande y es la calima efectivamente mañana se reduce la calima por las islas orientales la volveremos a tener por las islas occidentales de momento las temperaturas van a ir bajando un poquito no se va a notar demasiado aún así serán por encima de 30 porque el viento sopla del nordeste moderado el estado de la mar es de mar de fondo del noroeste con olas de hasta metro y medio 2 metros de altura para el domingo mucha más limpia el ambiente de la calima afortunadamente incluso ya pueden llegar por el norte algunas nubes de esas que se acumulan en zonas del norte una ligera panza de burro puede llegar al norte de Gran Canaria con temperaturas así ya más bajas viento del nordeste mar igual con olas de hasta un metro y medio de altura y cielos despejados en el sur y la semana que viene que estamos en Semana Santa martes miércoles podrían venir algunas lluvias ya veremos lo iremos hablando porque nosotros trabajamos esta Semana Santa a partir del lunes estamos aquí pero un programa que se precie Emilia no puede terminar sin una bonita imagen de osos pandas yo me quiero jubilar así vamos a mostrarles una imagen te hablaba de un fenómeno animal un fenómeno animal es un panda de 3 años que está en un zoológico que lo vigilan diariamente y que sabes como termina pues termina en un jacuzzi como tú y yo quisiéramos ahora mismo venga pues vamos a ver a ese osito panda con estas imágenes de alegría de felicidad exactamente debe hacer calor allí también pues así se divierte el animalito nosotros nos despedimos de esta manera hasta el próximo lunes que no nos vamos de vacaciones aquí estaremos a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias feliz fin de semana ¡Gracias!